Deja de respirar amigo mío Deja de sufrir amigo mío Tienes que olvidar que ella se marchó Tomaremos más, mucha cerveza Pues a mí también, mi amor me dejó La vida es así Su amor se va, mañana verás Otro amor tendrás La vida es así Su amor se va, mañana verás Otro amor tendrás Vamos Cristian, la Ravilla Y nos vamos para Huaycán Música Deja de sufrir amigo mío Tienes que olvidar que ella se marchó Tomaremos más, mucha cerveza Pues a mí también, mi amor me dejó Música La vida es así Su amor se va, mañana verás Otro amor tendrás La vida es así Su amor se va, mañana verás Otro amor tendrás Música Nos vamos para Palamonga Barranca Música Música